Entonces, lo último que hicimos en clase fue ver... Bueno, vimos la forma canónica de Jordan, ¿verdad? Y, aparte de ver el teorema, en el fondo nos decía que siempre podemos encontrar... Hay distintas formas de escribirlo, ¿ok? Pero voy a escribir ahora la versión que es más relevante para lo que voy a hacer en clase. Que es decir, digamos, A es una matriz cualquiera. A ver, la anotación que usábamos no es esa. Entonces, para toda matriz A existe P invertible. Esta matriz P corresponde a la matriz de cambio de base entre la base canónica y la base de Jordan. De manera que A siempre se puede escribir como P... P por P de la menos uno. Y aquí voy a poder escribir los bloques de Jordan. A1 hasta a n. Donde cada a sub j corresponde a lambda j, 0, 1 y 0. Todas las otras partes. Y esto es una matriz de dj por dj. Entonces, en particular, algo que conversamos en la clase pasada era el hecho de que yo puedo... Si tengo esta forma de descomponer esta matriz A, podemos tomar potencia. Y así como las potencias de una matriz diagonalizable o de un operador diagonalizable corresponde a multiplicar por las matrices de cambio base y en la diagonal tomar la potencia, lo mismo ocurre acá. Entonces, la potencia caésima de A corresponde a P por la potencia caésima... M, perdón, aquí los bloques. 0, 0, P a la menos uno. Y eso simplemente porque el producto... Justamente al hacer esta factorización de la matriz de A de acá, cuando yo le tomo potencia, los P a la menos uno con P se empiezan a cancelar, se convierten todo en identidad. Por lo tanto, lo que me queda son las potencias de los bloques diagonales de Jordan. Y vimos cómo se veía la potencia caésima de un bloque de Jordan, también. Entonces, si yo miro AJK, esto corresponde a lambda J identidad más N sub J a la K, ¿verdad? Y aquí uno puede ocupar la fórmula de la potencia de un binomio. Bueno, entonces, esto es la sumatoria de I igual 0 hasta K, o hasta el... Típicamente uno lo haría hasta K, pero si es que K excede D sub J, que es la dimensión de esta matriz, las potencias del operador y de impotentes se empiezan a anular. Entonces aquí uno pone mínimo de K, D J. Coeficiente binomial. ¿Puedo repetir eso? Ah, lo que quiero decir es que, acuérdate que N J a la D J más 1, no, a la D J igual a 0. ¿Por qué este operador, acuérdate que era idempotente, y estamos mirando el espacio de J, ¿verdad? Entonces, si tú ocupas la fórmula del binomio acá, y ocupando el hecho de que estas matrices conmutan, la identidad conmuta con cualquier operadora, así que eso no es problema. Eso es lo que uno obtiene. Y el punto acá, que quiero indicar, es que si K es muy grande, esas potencias me dan 0, ¿verdad? Me falta un I acá. Perdón, no es la mejor forma de escribirlo. Voy a escribirlo así. Lambda I, identidad, a la K menos I, N J a la I. Ahora sí queda claro, ¿verdad? Porque si la potencia de I es más grande que de J, el operador N J se anula, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Y esto gráficamente se ve como que esta matriz tiene Lambda J a la K en la diagonal, ¿verdad? Y aquí lo que empiezan a aparecer es como N J por la potencia 1 multiplicado por Lambda, o sea, aquí me aparece K sobre 1, que es K, pero lo voy a dejar así. Lambda J a la potencia K menos 1, ¿verdad? Y así sucesivamente, como que empiezan a aparecer potencias más y más chicas. Al final aquí aparece K sobre ¿Qué quiero decir? K sobre Claro, de J a menos 1, aquí. Aplicaba Lambda J a la potencia 1. Eso. Entonces, vamos desde el K hasta el 1. Y cada uno de ellos tiene asociado un coeficiente binomial. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Ahora, para ejemplos específicos, acuérdense que nosotros vamos a trabajar con matrices de 3 por 3 o algo así, así que, o 4 por 4, nunca estas potencias van a ser muy grandes. Pero el hecho es que uno tiene una fórmula general, se ve un poco enredada, pero cuando uno necesita hacer fórmulas de este estilo con matrices grandes, uno no lo hace en el computador, no lo hace en mano. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Qué es el DJ? DJ es el tamaño del bloque de Jordan, aquí. Ah, ya, pero no tiene nada igual con la multiplicidad. Eh... ¿Sería la multiplicidad algebraica si es que la multiplicidad geométrica es 1? En el sentido de que, en el fondo, si el operador tiene solo un valor propio, o sea, tiene un valor propio, con multiplicidad 1, ¿vale? Es decir, como esencialmente un vector propio asociado, el bloque de Jordan se genera a partir como de la... de esta secuencia cíclica que uno obtiene cuando toma un vector propio generalizado, ¿verdad? Como que uno... Existe un vector propio generalizado, y uno lo multiplica D sub J a veces, y eso va generando un subespacio, ¿verdad? Y finalmente cae en un vector propio, y ese vector propio colapsa a cero. Entonces, en ese caso sí. Pero si se acuerdan, por ejemplo, de la clase anterior, nosotros vimos el caso de una... de una matriz, de hecho les dejé el ejercicio desarrollado también en los apuntes, que era esta matriz, ¿verdad? Esta matriz tiene un puro valor propio, ¿verdad? Que es 3. Pero cuando uno hace, después calcula los vectores propios, tiene dos vectores propios. Y como hay dos vectores propios, se generan dos bloques de Jordan. Y ahí estamos. Ahí está la forma canónica de Jordan para A. Entonces, en este caso, por ejemplo, los de J que me refiero allá, no son exactamente la multiplicidad algebraica. Así que hay un bien reo ahí que uno tiene que clarificarse en la cabeza, pero, en el fondo, si cada valor propio generara una única... Claro, tuviera un puro vector propio asociado, ahí sí, de J es justamente la multiplicidad algebraica. Si por eso hiciera por la anotación, más que nada. Sí, sí, es medio enredado. No sé si quizás le podría poner otro nombre. Pongámosle B sub J, para no enredarlo. Y aquí mismo también implicaría eso acá. Claro, porque D, J lo usamos para el tamaño de... O sea, para la multiplicidad. Voy a dejar aquí entre paréntesis... B, J igual D, J. Si el espacio propio asociado al vector lambda... E igual a 1. En ese caso coinciden. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? Ya, entonces... Bueno, yo le pedí a Juan Pablo también que hiciera algún ejercicio de calcular formas canónicas de Jordan. Así que, hoy en la tarde creo que tienen ayuda en ti, deberían ver algunos ejemplos de eso. ¿Ya? ¿Ya? Eh, si puedo que... Pero ya me doy cuenta que son las entradas. Son todas entradas, pero sí. Entonces aquí tenemos lambda J a la K. Aquí arriba tenemos, esto es como K sobre 1, lambda J a la K-1. Y sucesivamente uno debería tener aquí... Y K sobre B, J. Claro, porque este es el tamaño... O sea, sería como B, J-1 porque parto de cero. Y lambda J tiene que ir a la potencia K-B, J, más 1. ¿A eso te referías? Sí, sí, eso sí. Ya, sí, ahí está. Las fórmulas son un poquito enredadas, pero... Creo que ahí está bien. Ya, pues, súper. Entonces, esa es la fórmula. Ahora lo que quería explicar que es una observación, no más. El hecho de que notar que esto facilita el cálculo del polinomio de un operador. O sea, si P de Z es igual a... A subir y por Z a la I, con I igual cero hasta N. Entonces P de T es la sumatoria... Escucho un micrófono abierto. Si pueden cortarlo, por favor. Tenemos eso, ¿verdad? Y por ende, si yo tomo la matriz representante de este P... En la base de Jordan. Esto de acá es la base de Jordan. Vamos a tener que... Esto se ve como... A sub i por la matriz representante... Pongámoslo así. A a la K... O sea, perdón, a la I. I igual a cero... A a N, donde A es igual a la matriz... A es igual a la matriz... O sea, quiero decir con eso que cada una de estas matrices... O sea, estas son matrices en una descomposición diagonal por bloque... Donde cada bloque tiene la forma canónica de Jordan, digamos... Donde tiene lambda J en la diagonal... Y unos arriba de la diagonal... Por lo tanto... A a la I... Es simplemente... A sub 1 a la I... Hasta A sub m a la I... Y donde las fórmulas de cada A sub J a la I... Siguen la fórmula de arriba. Pongámosle asterisco... La fórmula de acá. ¿Ya? Eso. Así que... Como podemos calcular las potencias de un operador... También podemos calcular el polinomio de un operador... Sin mucha dificultad. O sea, en realidad no es fácil... Porque hay que hacer hartos productos... Igual... O sea, multiplicar... Primero hay que calcular la forma canónica de Jordan... Que no es un ejercicio trivial... Como vieron la clase pasada. Pero una vez con eso, todo se facilita. Ahora, ¿por qué me interesaba explicar esto? También uno puede probar un teorema bonito... Que surge de este hecho. Que dice lo siguiente. Aquí estamos contando todos los valores propios con multiplicidad. Y P... Y P... Un polinomio... De... A coeficiente complejo. Entonces... El polinomio P de T... O sea, el operador P de T... Posee... Como valores propios... P de lambda 1... A P de lambda n... Este teorema... Yo se los pregunté para la I2, parece. Pero en el caso en que... En que el operador T es diagonalizable. ¿Alguien me puede confirmar si eso es cierto? ¿Salía en la I2? Era la primera I2 que... Se tuvo que borrar. Ah, ya. No estaba entonces. Ok. No apareció... Ya. ¿Alguien me dejó un mensaje? ¿Me puede repetir al final de la clase, por favor? Que ahora no puedo responder esto. Me mandaron un mensaje privado, ¿ya? Al final de la clase lo puedo responder. Puedo hablar un poquito. ¿Ok? Ya, sí. Bueno, entonces... Quizás lo sabían, quizás no. Pero el hecho es que... Cuando yo tengo un operador... Que tiene ciertos valores propios, ¿verdad? Al aplicarle un polinomio... El resultado es que los valores propios se convierten en el polinomio valorado a los valores propios. ¿Ya? Lo cual es súper conveniente, digamos, para no tener que hacer un cálculo dos veces de cuáles son los valores propios del polinomio de un operador. Ahora, la pregunta es por qué. Entonces... Y para esto vamos a usar lo que acabamos de ver más arriba. Recordemos que... La matriz representante... De P de T... Igual al polinomio de MT... Acuérdense que la matriz representante es una transformación que es lineal y además respeta que la matriz representante de una composición es el producto de las matrices representantes. Por lo tanto, eso implica que cualquier polinomio de un operador, su matriz representante, es el polinomio de la matriz representante, ¿verdad? Pregunto... Suena como un trabalenguas, así que me tomo un momento para preguntarles si están de acuerdo con esa afirmación. O sea, con esto quiero decir... Por ejemplo, ¿cuál es la matriz representante de T cuadrado? Bueno, esto es igual a T compuesto con T, ¿verdad? Y lo que decíamos es que la matriz representante respeta el producto, por lo tanto esto me va a dar... Es decir... Eso. Y eso aplica a cualquier polinomio de T. ¿Ok? O sea, el hecho de que aquí estoy tomando un producto, podría tomar un producto a otra potencia, va a funcionar igual. Y si tomo combinaciones lineales, también la matriz representante respeta esa estructura de combinaciones lineales, ¿verdad? Igual, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? No sé si lo dijo antes, pero ¿qué significaba que los valores propios tuvieran multiplicidad? Ah, lo que quiero decir aquí es que estoy contando... O sea, quiero decir que V es la dimensión de N. No, perdón. No, olvídate. N no es necesariamente la dimensión del espacio. Lo que quiero decir es que si un valor propio tiene asociado un subespacio propio de dimensión... N subi, entonces estoy repitiendo en lambda todas esas veces. ¿Sí? O por otra parte, o sea, tú podrías pensar también si tomo... Estoy repitiendo... Ah, ya, que si el valor propio aparece más de una vez, como en el elemento en el cuerpo, igual lo contamos más veces. Sí, eso, eso. Entonces, claro, podríais pensar, por ejemplo, que cada lambda j está repetido... Dimensión del espacio propio generalizado, por ejemplo. Y en ese caso tendríais N valores propios. Lo que estaba pensando es si quiero multiplicidad algebraica o geométrica. Digamos que algebraica, entonces cada valor propio lo repito tantas veces como la dimensión del espacio propio generalizado. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Es porque lo que podría pasar es que podría haber un lambda i distinto de lambda j, pero que después al aplicarle t, estos valores propios colapsan. O sea, no que implique, sino que tenga ambas cosas. Hay un lambda i distinto a un lambda j, y p de lambda i... Resulta que al aplicar p, lambda i y lambda j colapsan en la imagen. Y en ese caso igual quiero tener el conteo correcto, por lo tanto necesito contar con multiplicidad para que las cosas funcionen... Para que tanto aquí como acá tengan conjuntos de la misma cardinalidad. Solo por eso. ¿Sí? ¿Aló? Sí, profe, gracias. Ya, ok. Sí, eso. O sea... Ok. No es muy importante para la demostración, pero sí para que el teorema quede bien escrito. Ok, porque se van a fijar que no hago un uso explícito de la multiplicidad. ¿Hay una pregunta? Eso, el lambda 1, por ejemplo... ¿Sí? ¿Por ejemplo, el lambda 1, tendrían como la misma multiplicidad algebraica o...? Es que ese es el punto, como que... Sí, si es que el p mapea distintos lambdas a distintos p de lambdas. Porque lo que podría pasar es que colapsen. O sea, imagínate que por ejemplo tení un lambda que es 1, y otro lambda que es menos 1. Sí. ¿Salvo por eso? Sí. Ya, ya, gracias. Ya. Entonces, ok, tenemos esta identidad, y tomemos B, la base de Jordan, para hacer las cosas fáciles. Bueno, en ese caso sabemos que la matriz representante de T, tiene esta forma que diagonal es por bloque, y cada bloque tiene la forma... Y esta matriz pertenece a las matrices de B, J por B, J. Ok, eso implica que la matriz representante de P de B, con respecto a esta misma base, va a tener... Entonces, no solo las potencias, ¿verdad? Sino que los polinomios aquí... se evalúan componente... O sea, bloque a bloque. ¿Sí? Y... Cada P de AJ corresponde al polinomio evaluado en lambda J identidad, más NJ. Entonces... En particular... Vamos a tener primero... M... En la matriz representante de P de P... Angular superior. Y eso implica que los valores propios de P de T son los coeficientes diagonales. Y por otra parte... Veamos cuáles son los coeficientes diagonales. Entonces, para eso lo que hay que hacer es evaluar en cada bloque este polinomio de AJ, ¿verdad? Que es el polinomio evaluado en lambda J a la I, más... N sub J. Ahora, esto... Digamos que P de Z es igual a... A sub 0 más A sub 1 I... O sea, Z más... A sub N... O... Vamos a ver... Z a la D. Bueno, evaluar esto entonces me va a decir... Esto es A sub 0 de la identidad. A sub 1 de lambda J identidad, más NJ, más... Etcétera, etcétera. A sub 1 de lambda J a la D. Ya. ¿Por qué hice esto? Es porque... Ahora lo que vamos a hacer es identificar... ¿Cuál es el término diagonal asociado a esta matriz que me quedó acá? ¿Ok? Entonces, como aquí tengo identidad, ese es el término diagonal... Ese A sub 0 va a aparecer en la diagonal. Aquí hay otra identidad. O sea, A sub 1 lambda J va a aparecer en la diagonal. Fíjese que NJ, como está por sobre la diagonal, ese término no lo voy a contar. Y todas las potencias de NJ, como el operador NJ es nilpotente, van sucediendo como arriba de la diagonal, ¿verdad? Se van desplazando. Y así sucesivamente. Lo que vamos a ver es que en el fondo tengo A sub 0 identidad, más A sub 1 lambda J identidad, más A sub D. Y el término más grande del último polinomio que aparece es lambda J a la D por identidad. Todos esos términos son los que aparecen en la diagonal. Y todos los otros términos que van a aparecer acá están fuera de la diagonal, porque todos los otros términos corresponden a un cierto... O sea, a NJ por algo. Pongamos aquí... De hecho es un polinomio que depende de lambda J y de NJ. Pero como... No quiero especificarlo, porque como pueden ver de las fórmulas va a salir una cuestión súper enredada, pero por ejemplo pueden identificar a cada uno de ellos. ¿Cierto? A sub 1 por NJ va a estar dentro de este polinomio gigantesco que es como NJ multiplicado por otro polinomio que depende de NJ. La conclusión de esto es que esto corresponde exactamente a P evaluado en lambda J por la identidad más esto. Y esta matriz lo que quiero decir es triangular superior con ceros en la diagonal. Así que lo que... Finalmente la conclusión es que y eso implica que por 1 y 2... Con eso concluimos la demostración. Entonces, ¿Quién pregunta? Profe, ¿no son los coeficientes diagonales de P de AJ? Ah, perdón, sí. P de AJ. Y aquí abajo son los coeficientes... Los valores propios de P de T. Sí, gracias. La parte en realidad de la demostración justamente tiene que ver con esto. Así que no sé si... Díganme ustedes si quieren ver como algún ejemplo de eso o... O les queda claro que en el fondo todos estos polinomios empiezan a... Quizá una forma de verlo es justamente con lo que pasa... Con lo que expliqué al principio de la clase. Si ustedes se fijan... Las potencias de A justamente como que mantienen en la diagonal el lambda J a la potencia respectiva y todos los otros términos empiezan a aparecer arriba. Así que si uno toma una combinación lineal de esto A sub J que es lo que finalmente... O sea, P de T acuérdense que es una sumatoria de A sub I por T a la K. Claro, hasta un cierto grado. Perdón, y aquí I. Entonces, esta fórmula que estamos viendo acá justamente corresponde a cómo se ve la matriz representante de este tipo. Así que ahí pueden ver cómo van apareciendo... En el fondo aquí se van concentrando el polinomio del valor propio. Eso. ¿Quién pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a ir con algunas consecuencias de la forma canónica de Jordan. Aquí hay un teorema que es bien importante. Entonces consideramos B, un espacio vectorial finito-dimensional complejo y un operador T. Sea Q igual... Sea Q el polinomio característico de T. Se llama un lepe mejor, ¿no? E, el polinomio característico de T. Entonces, es de igual cero. recordemos que Z igual Z menos lambda 1 a la de sub 1 por Z menos lambda m a la de sub m donde lambda j es valor propio de T con multiplicidad de sub j. ¿Ya? Entonces, el polinomio característico está determinado por básicamente las raíces del polinomio característico son los valores propios de T y el grado de la raíz asociado a lambda j corresponde exactamente a la multiplicidad algebraica de ese valor propio. ¿Ya? Lo mencioné en la clase pasada pero lo repito porque es un concepto nuevo. Y lo que nos dice Kaley Hamilton es que este polinomio satisface la propiedad de que anula al operador T. ¿Ya? Nosotros en varias demostraciones de existencia de valores propios encontramos polinomios P de T que anulaban un cierto vector. ¿Verdad? Pero lo que nos dice Kaley Hamilton es más fuerte es que esto se cumple para todo BNB. Sí, yo escojo este P de manera especial. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, como se pueden imaginar, la demostración de Kaley Hamilton va a ocupar la forma canónica de Jordan. ¿Verdad? No sé. Entonces tomamos la base de Jordan en la cual tenemos una fórmula relativamente simple para cómo se ve la matriz representante de T que viene de esta forma por bloques. Entonces y acordémonos que cada A sub J corresponde a lambda J identidad más NJ. Y esto pertenece a las matrices de BJ por BJ. Aquí viene una observación importante con respecto a algo que alguien preguntó al principio de la clase. Notemos que BJ es menor igual igual que BJ donde BJ es la multiplicidad algebraica de lambda J. ¿Verdad? Porque lo que dijimos los bloques de Jordan en el mejor de los escenarios el caso más grande posible van a tener tamaño igual a la multiplicidad del valor propio ¿Verdad? Pero podría ocurrir como les decía si es que el subespacio propio tiene dimensión mayor a 1 que hay múltiples bloques de Jordan asociados al mismo valor propio ¿Ya? Y en ese caso esta desigualdad de aquí va a ser estricta ¿Están de acuerdo? ¿Ya? ¿Por qué dimensiono eso? Es porque y además vamos a tener que P de A sub J por definición es T menos lambda 1 identidad a la de 1 en particular incluye lambda J o sea perdón esto es P de T P de T ahí sí la de J y T menos lambda J o sea lambda N lambda M identidad a la D sub M ¿Ya? ¿Ya? Ok y como vimos antes el la matriz representante de P de T asociada a B coma B tiene la forma P de A sub 1 hasta P de A sub M o sea si queremos mostrar que esta matriz es 0 y lo voy a dejar escrito aquí entre paréntesis nos basta mostrar que cada uno de estos bloques es 0 ¿verdad? así que hagamos eso ahora vamos a probar cada uno de los bloques de arriba es 0 hay alguna sugerencia para demostrar que P de A sub J e igual a 0 como como puse la fórmula como del polinomio como la de la fórmula del polinomio ya hagamos eso entonces en efecto lo que tenemos que hacer es calcular o sea de hecho lo que lo que voy a decir es como por la fórmula de p de t de arriba basta probar o sea lo que voy a hacer es concentrarme en un en un factor en particular que aparece acá que es este si yo quiero demostrar que p de A sub J igual a 0 me basta probar que A sub J menos lambda veces identidad a la D sub J es igual a 0 porque p de p de A se va a escribir como un producto que incluye este término en particular y si este término en particular se anula va a hacer que todo ese operador se anule ahora porque es cierto que este operador se anula es porque A sub J por definición o sea está aquí está aquí arriba de hecho pongámosle a esto cuadrado entonces por cuadrado esto es igual a lambda j identidad más nj menos lambda j veces identidad a la potencia de sub J esto se anula con este o sea esto me queda nj a la dj y acuérdense que nj es una matriz que tiene tamaño dj por dj mil potente y dj es mayor que bj mayor igual por lo tanto esto necesariamente es cero entonces ocupamos varias cosas ocupamos que nj es un operador mil potente que vive en un espacio de dimensión bj bj y que el grado al que estamos tomando potencia este polinomio o sea este operador nj es más grande o es al menos igual a la dimensión de donde este operador vive por lo tanto al ser mil potente necesariamente se tiene que anular luego y eso prueba el resultado ya hay alguna pregunta no estos resultados son relativamente sencillos pero son bien importantes así que es bueno entenderlo y con esto damos por terminado todo lo que corresponde a vectores propios generalizados forma canónica de Jordan etcétera así que a partir de ahora ya pasaríamos al último capítulo del curso que es determinante antes de hacer eso aprovecho de preguntar si es que queda cualquier duda en relación a esta materia recuerden hacer ejercicios también donde calculen la forma canónica de Jordan van a ver la ayudantía pero es algo que tienen que ejercitar ok y ahora voy a ver ya no sé qué número de capítulos vamos pero debería ser algo así como 8 o 9 voy a dejar 8 porque no estoy seguro entonces ustedes seguro vieron determinante en el colegio ok o quizá en algún incluso en alguna parte de la universidad pero no sé si necesariamente tienen la intuición de qué representa el determinante entonces lo que vamos a hacer primero es estudiar justamente eso como que qué motiva la definición del determinante ok la idea inicial entonces es poder definir poder definir lo que es el volumen ok y no lo vamos a hacer para conjuntos cualquiera pero lo vamos a hacer básicamente para poliedro y poliedro bien bien particular entonces la noción de volumen o área o etcétera digamos dependiendo de la dimensión en la que estemos vamos de a poco entonces pensemos por ejemplo que la dimensión del espacio es 1 estamos en R bueno la noción de volumen en este caso bueno ya que tenemos la recta sería como los conjuntos que nos va a interesar medirle el volumen o en este caso el largo básicamente van a ser segmentos vamos a considerar el conjunto A,B y nos interesa medir como el tamaño de ese conjunto en términos del largo por lo tanto vamos a decir que si esto le llamamos el conjunto A vamos a decir que el volumen de A es igual al valor absoluto de B en particular el volumen del conjunto 0,1 va a ser igual a 1 cuando estemos en R2 los conjuntos que podemos considerar son conjuntos del tipo rectángulo entonces aquí hay un A1 B1 y un A2 B2 ¿cierto? y en ese caso vamos a decir bueno este es el conjunto que nos interesa medir su volumen o su área vamos a decir voy a dejar volumen para ser consistente pero obviamente en este caso estamos hablando de área es igual a va a ser como va a ser por altura ¿verdad? entonces B1 menos A1 por B2 menos A2 en particular el volumen del conjunto 0,1 al cuadrado o sea el cuadrado unitario va a tener volumen 1 les pregunto ¿hasta acá vamos bien digamos con la con la intuición? ¿no? ¿se imaginan para dónde va esto digamos no voy a hacer R3 pero porque en R3 lo que va a hacer es como base por profundidad por altura ¿cierto? el punto es que en Rn no voy a definir o sea pueden imaginarse que el volumen de un paralelepípedo en n dimensiones va a ser como cada largo multiplicado en las distintas dimensiones pero lo que me interesa enfatizar es que vamos a estandarizar que el volumen del cubo unitario o del hipercubo unitario va a ser 1 de la misma forma que ocurría en las dimensiones 1 y 2 ¿no? así que eso lo vamos a tomar como axioma en el fondo esto es un en un término de normalización simplemente podríamos haberlo escogido de otra forma pero vamos a estandarizar y decir el cubo unitario en cualquier dimensión tiene dimensión o sea tiene volumen unitario ¿ya? y la pregunta es ¿cómo defino ahora volúmenes asociados a conjuntos que no son cúbicos que quizás tienen otra forma ¿ya? en particular nos va a interesar la noción de un símplice o un simplex entonces ¿qué es un símplice es simplemente vamos a decirlo así o sea es lo que se conoce como la envoltura convexa de un conjunto de vectores ¿ok? no sé qué decir o sea aquí está el cero ¿cierto? aquí está b1 b2 etcétera hasta bn hasta bn más uno ¿verdad? todos esos vectores van a generar un conjunto donde cada uno de estos vectores es como un punto extremo ¿verdad? ¿profe va a definir lo que es un símplice o es es exactamente el conjunto tal que lambda uno hasta lambda n más uno son mayor o iguales que cero y la sumatoria de i igual uno a n más uno de los lambda i es igual a uno ¿ya? entonces cuando piensen que esos lambda que están ahí son como ponderadores todo vector que está aquí dentro de este símplice se puede escribir como una combinación que se llama convexa de estos puntos b1 a bn o sea estoy promediando el valor de este tipo con este tipo quizás con este tipo fíjense que esos tres generan como un triángulo acá y y eso implica que hay una ponderación de ellos que me va a generar ese vector que está ahí adentro ¿ya? ¿no? ¿qué puso el n más uno? podría ocupar el n más uno pero en el caso específico o sea fíjense lo que estoy diciendo con esto es como que uno podría tomar más puntos ¿cierto? o sea si yo quiero escribir este punto de aquí uno podría tomar otro conjunto digamos pero el punto es que la pregunta es como ¿qué está dentro de estos vectores b sub 1 a b sub n más uno? ¿sí? no sé si respondo a tu pregunta pero mi pregunta es ¿por qué n más uno y no n? o sea tiene que ver con la dimensión ah ok lo que pasa es que voy a explicar al tiro por qué ¿ya? el volumen el volumen es invariante por traslaciones eso vamos a tomarlo como una axioma así que podríamos trasladar todos los vectores de forma tal de que sin pérdida de generalidad b sub n más uno es igual a cero y de esa forma como que ahora lo que me queda con estos simples es que tengo el cero tengo b sub uno podrían llamarle b sub uno prima si quieren que sería como b sub uno menos b sub n más uno ¿verdad? etcétera o sea lo que quiero decir es que yo puedo calcular el volumen de cualquier símplice si me restrinjo al caso en el que el último vector es el cero ¿ya? y por qué me interesa eso es porque piensan en R3 ¿cuántos vectores necesito tener en un símplice para que el volumen sea no nulo entonces volvamos a este dibujito que tengo acá si yo tomo un punto ese punto tiene volumen cero ¿verdad? si yo tomo dos puntos lo que obtengo es un segmento de línea como el sim o sea como este combinaciones convexas de estos vectores ¿verdad? si tomo tres puntos obtengo un triángulo todavía no me basta pero si agrego un cuarto punto y ese punto tiene que ser de alguna manera tiene que estar como en el ortogonal del plano que genera este triángulo finalmente voy a obtener un punto abajo ah no arriba no arriba finalmente si se fijan obtengo una pirámide ¿verdad? o sea para obtener un conjunto en R3 que tenga volumen no nulo necesito tener al menos cuatro vectores ¿verdad? me quedo feo ese dibujo pero voy a tratar de hacerlo de nuevo acá si me pongo aquí en el plano tomo tres puntos no me bastan ¿verdad? todavía tengo volumen cero pero si tengo un vector acá arriba ahí obtengo una pirámide y esa pirámide es el primer conjunto o sea la cardinalidad mínima con la cual voy a tener que un símplice tiene volumen no nulo ¿verdad? gracias gracias me entendí el punto entonces es que en Rn necesito al menos n más un vectores para obtener que este símplice tenga volumen no nulo ¿ya? por eso es n más uno y por conveniencia vamos a elegir que el último de esos vectores sea el cero ¿ya? entonces etcétera hasta R sub n y ahí me queda un conjunto ahora ojo que este conjunto igual podría tener volumen cero aunque tenga n más un punto ¿por qué podría pasar? es que por ejemplo podría pasar que estos vectores fueran linealmente dependientes o podría estar repitiendo un vector en ese caso el volumen va a colapsar va a quedar un objeto que tiene volumen cero ¿ya? entonces diremos que un conjunto un conjunto que parte del cero define un símplice ordenado ¿cuál es el caso como emblemático de símplices que nos va a interesar? por ejemplo parto del cero tomo el primer vector canónico después del segundo vector canónico después del tercer vector canónico así sucesivamente ¿verdad? y eso fíjense va a definir un símplice y además acá encima mi dibujo creo feo pero es una pirámide ¿verdad? ese es un ejemplo de un símplice ordenado entonces recorro en este caso cero e sub uno e sub dos e sub tres en R3 vamos a decir que un símplice es no degenerado si el volumen que genera es mayor que cero o si es distinto de cero un símplice ordenado es no degenerado no degenerado si b sub uno a b sub n es linealmente independiente ¿ya? y ese es el punto que estaba mencionando anteriormente podría ser que un símplice me define un conjunto que tiene volumen cero que tiene ¿verdad? que sin embargo si tomo un símplice conteniendo al cero ¿ok? vamos a ignorar el cero de ahora en adelante si los vectores b sub uno a b sub n son li entonces ese conjunto tal como en el ejemplo que acabo de dibujar acá estos vectores claramente son li ellos tienen que definir un símplice que es que va a tener volumen distinto de cero ¿ya? tómenlo como una axioma si quieren si el conjunto lb vamos a decir que el volumen es cero y vamos a decir que un símplice es no degenerado si su volumen es mayor que cero ¿ya? esto lo uno podría tomarlo como una axioma pero lo que espero si es que quizás lo tomen como un hecho claro o relativamente intuitivo ¿ok? ya antes de continuar me gustaría tratar de entender cuál es la relación entre el volumen de un símplice y el volumen del cubo ¿ya? pero no sé si hay preguntas hasta este punto todavía entonces porque dijimos que el volumen de un cubo unitario es uno ¿me escuché? sí uno tiene por ejemplo en el rededor un triángulo definido por tres vértices y añadimos un vértice a la mitad de una eso no sería eso no sería el i pero el volumen no es necesariamente cero o esa definición es para exactamente n más uno sí eso es lo que sí vamos a solamente establecer cuál es el volumen el volumen de símplice ¿ok? y símplice van a ser conjuntos de la cardinalidad n más uno donde el primer vector es cero no vamos a hablar de volúmenes de cualquier poliedra por ejemplo ok sí eso es importante el tema de calcular volúmenes más generales después lo van a ver en el curso no sé cuál será el cálculo exacto en el que hagan ustedes cálculo multivariado pero ahí tienen que verlo ¿no? pero aquí es como un caso particular entonces y aquí voy a hacer una observación solamente el cubo ¿ok? tenemos el cubo es igual a todos los vectores x en rn tal que cero es menor o igual que x j menor o igual que uno para todo j desde uno hasta n ¿verdad? y voy a definir aquí un conjunto un delta especial llamémosle no sé cómo llamarle pongámosle algo así entonces este es el conjunto de los x en rn tal que cero es menor o igual que x1 menor o igual que x2 menor o igual que xn y este xn es menor o igual que uno o sea o sea ¿qué es lo que hice? fue restringirme y noten que esto es un conjunto del conjunto que está arriba ¿verdad? es el conjunto de aquellos vectores que están en el cubo donde x1 es menor que x2 x2 es menor que x3 etc fíjense que yo podría o sea si aquí me defino esto define un orden ¿cierto? para los vectores x1 y si yo tomara cualquier orden posible podría reproducir exactamente el cubo como una unión de estos simples ordenados ¿verdad? la pregunta es ¿cuántos órdenes posibles? y fíjense que estos órdenes cada orden específico no sé cómo llamar a los órdenes ¿ustedes se manejan con permutaciones? ¿han visto en algún curso? sí 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 aquí podríamos llamar por ejemplo bueno este sería como asociado a la identidad pero podríamos definir un símplice asociado a cualquier permutación donde yo digo 0 es menor igual que x de sigma 1 menor igual que x de sigma 2 menor igual que x de sigma n donde sigma es cualquier permutación de un elemento ya y la pregunta es o sea notemos que que si sigma 1 o si sigma es distinto de tau y ambas son permutaciones el símplice que define una permutación y el símplice que genera la otra permutación son disjuntos a todo esto quizás no es obvio para ustedes que esto define esto es un símplice pero preferiría que me lo crean porque demostrar que un símplice me va a tomar un rato quizás véalo por ejemplo en podemos verlo en R2 no sé en R2 es simple de ver incluso en R3 se puede ver entonces yo tengo el cubo ¿cierto? es 0,1,0,1 y el delta identidad lo que me dice es que x1 tiene que ser menor igual que x2 ¿verdad? así que esto que me queda aquí es como el delta este es el delta identidad y este que está aquí es el delta como asociado a la permutación donde intercambio el 1 con el 2 y si se fijan o sea en el fondo en el momento en que yo fijo un orden genero un cierto símplice y ese símplice es disjunto de cualquier otro símplice generado por una permutación distinta ¿no? en R3 también se puede ver todavía pero un poquito más difícil de visualizar entonces en R3 tengo el cubo y cuando digo por ejemplo las restricciones que estoy poniendo x1 es menor igual que x2 aquí está x1 x2 me estoy restringiendo a este esta desigualdad tengo que satisfacer la verdad y después digo x2 tiene que ser menor igual que x3 entonces esta es más difícil de ver pero tiene que ser algo del estilo digamos entonces tenemos esas dos desigualdades y aquí hay un plano eso que está abajo de ese plano que acabo de dibujar define ese símplice asociado a la identidad y hay seis distintos símplices entonces cada uno va a generar una parte distinta pero si se fijan al final como que todos particionan este como gran cubo entonces si se manejan con permutaciones deberían saber cuántas permutaciones existen entonces ¿cuál es la cardinalidad del conjunto de permutaciones de n elementos? n factorial n factorial n factorial ¿por qué? porque una permutación se va definiendo por cómo voy asignando los elementos tengo n casillas y tengo n elementos en el momento en que fijo el primer elemento de la permutación me quedan n-1 elementos en n-1 casillas y puedo aplicar y esta elección me permite hacer cualquiera de los n elementos después n-1 etc. dado que el conjunto de permutaciones tiene n factorial elementos y dado que estos distintos símplices que se generan particionan el cubo y aquí vamos a ocupar otra axioma el volumen es aditivo ah bueno y aquí voy a ocupar otro supuesto todos estos símplices tienen el mismo volumen y eso también esto es igual a 1 y esto es igual a la sumatoria de todos los sigmas del volumen de cada uno de estos símplices se puede demostrar en el fondo de hecho piénsenlo así como que cada cada símplice define un orden pero si se fijan como que o sea si yo ignorara el orden este objeto es esencialmente el mismo ¿verdad? porque satisface ciertos conjuntos de restricciones que son análogos yo fijo una permutación y tengo un cierto símplice pero todos estos símplices se ven iguales como que cada uno es una permutación del otro entonces no hay realmente o sea intuitivamente ok en este punto espero que apelara a su intuición no más todos estos símplices tienen el mismo volumen y eso va a implicar que el volumen de cualquier símplice de este tipo va a tener o sea es igual a 1 partido por n factorial es una fórmula que voy a utilizar después otra cosa que uno puede hacer ok tampoco lo voy a mostrar pero porque un poquito engorroso quizás se los voy a mostrar a través del dibujo que está arriba pero entonces el volumen del conjunto de la envoltura convexa de 0 con E1 E1N es igual al volumen de este símplice por ejemplo asociado a la identidad a la permutación identidad y este 1 partido por n factorial porque es cierto que estos dos conjuntos tienen el mismo volumen tiene que ver con este dibujo que hice aquí arriba en el cubo el simplex estándar se ve de esta forma yo tomo aquí 1 1 1 genero la pirámide ¿verdad? el el símplice que tengo dibujado aquí quiero decir en rojo fíjense que es en el fondo o sea si yo hiciera un cambio de variable donde en el fondo dijera que esto que está aquí es el 0 corresponde esencialmente al mismo conjunto ¿ya? por eso implica o sea uno puede hacer un cambio variable y ese cambio variable preserva el volumen ¿ok? y con eso uno puede demostrar que estos dos conjuntos tienen el mismo volumen ¿ya? pero ok espero que al menos las ideas de esto las rescaten pero no se preocupen demasiado si no entendieron cada uno los detalles ¿ok? y a partir de la próxima clase vamos a empezar a probar cosas ocupando estos hechos como axiomas ¿ya? por ahora me interesaba que tuvieran como una motivación de qué representa el volumen y hacer cálculos de volúmenes para ciertos conjuntos básicos ok se me acabó el tiempo así que no sé si hay preguntas pero por ahora voy a voy a cortar la grabación